¡Hola a todos! Hola chicos, estamos en Fitur, es la semana de los viajes Vamos a ver que nos encontramos por aquí Vamos a ir enseñándoos un poco que hacemos durante toda esta semana Ya que son varios días, nosotros hemos venido ya jueves Sí, empezó ayer y vendremos hoy, el viernes y el sábado Y vamos a hacer varias cosillas Esta noche también estamos apuntados al Virratour Os enseñaremos algunas cosillas Mañana también hemos quedado con algunos compañeros de viajes para cenar y demás Y luego el sábado también es la quedada de Minube Que también vendremos Así que vamos a ver que nos vamos encontrando por aquí Bueno chicos, pues mirad con quién nos hemos encontrado, lo tenemos aquí A ver aquí, aquí, aquí Que gran viaje, lo podéis seguir, os dejaremos el enlace abajo para que lo podáis conocer Ha venido desde Canarias, aposta A ver, nosotros no nos conocíamos, solamente nos conocíamos a través de internet Y entonces claro, pues tenemos que poner cara Y dijimos, qué mejor excusa que la de Pitur para venir A ver Y nada, nos está llevando ahora hacia Canarias que dice que dan zumo Así que vamos a ver Vas a ver, qué buena es la fruta tropical Azúcar ¿Lo importante es que está bueno? Tiene 4 o 5 frutas O sea que, además de Canarias ¿De dónde vas a ir? Bueno, pues ya hemos acabado por hoy en Pitur Y ahora nos toca ir a... El atrapalobirratur Ya estamos aquí muy cerquita, estamos llegando Ya nos hemos puesto mirad Guapetes Sí, regala Y bueno, vamos para adentro Vamos a enseñaros más gente Enseñaros más gente Suena un poco a cosa, ¿no? A presentaros si podemos A presentaros gente, eso es A ver cómo se da la cosa Buenos días chicos Bueno, acabamos de aparcar Y... Vamos otro día más a Pitur Vamos hacia Pitur Ayer se desmadró aquello O sea... Hemos acabado... ¿Y qué hacemos? Bueno, vosotros, ¿qué opináis? ¿Vamos a sobrevivir? ¿O no? Porque vamos... Yo creo que no Es que Silvia no tiene ni voz O sea, está ya afónica, está ronca Es que esto no puede ser Es que no valemos ya para esto Bueno, pues vamos a ver si comemos Hemos cogido paella Y esto, ¿qué era? Coca Sí, eso Este es el mejor café o no De todo Pitur Bueno, pues estábamos haciendo cola En Comunidad Valenciana Para probar unas cosillas Y han venido de otro sitio También de Comunidad Valenciana Para hacer una cata de una cerveza artesana ecológica O algo así Así que vamos para allá Estamos ahora en el metro Que vamos a ir hacia Sol Porque hemos quedado A la quedada Algunos amiguitos Así que vamos a cenar algo A tomar algo Y bueno, a conocernos Pues al final nos hemos liado A juntarnos, a juntarnos Y parece que se nos está yendo un poco hoy también Espero no acabar tan tarde como ayer Voy a presentaros a la gente que está por aquí Que los conozcáis un poco Primero Primero Tenemos a Silvia No, no te conocen Porque ya la conoceréis otra vez Ya la conoceréis otra vez La mitad de entre rutas Acaban de llegar además Acabamos de llenar aquí con todos los chiles y textos Gine y Youtuber Esto que es, una rica famosa Esto ha sido improvisado todo O sea Habíamos quedado dos o tres Pero luego se ha ido un poco Seguimos por aquí Hola Aquí tenemos Cámara en ruta Podéis ir a verles Tienen una serie de mar de Nueva Zelanda Muy buena, muy buena Un saludo a todos Un abrazo y nos vemos Isma es la otra parte de entre rutas Rutas de Alec Podéis deducir que se llama Alec Silvia Silvia ¿De qué canal? Creo que no sonará ¡Hola! A ver, presentaros Que les hacía ilusión salir también Ven, a ver Yo soy Nayara de Modona A ver Cuenta por qué no he de Modona Yo soy Reña de Cantos Tacones Pero que esta voz de Manolo es de la fiesta de Fitur No penséis que me hacía No sé, porque... Tienen las señas planificadas Pero es que... Esa voz Viene de un viaje Sí, viva México, cabrones Ya tienen dos familiares No puede ser Esto no puede ser A nosotros nos toca nunca nada No la queremos Más Yo soy Cris de Rutas Perras Y Nano está afuera Pero luego podrá saludaros A ver Tenemos aquí a Néstor ¿Quién eres? Cuéntales Bueno, soy la madre de Denise Y bueno... Le da vergüenza Le da vergüenza Le da vergüenza ¿Qué puedo contar? ¿Quién eres? Tengo un canal Tengo un canal muy pequeñito Tengo un canal muy pequeñito Y bueno... Lo que sí que suelo enseñar Pues mi pueblo y alrededores No sé que he estado en Australia He estado en Tailandia Y bueno... Y mucha nieve Si queréis nieve Si, si, si Tenéis que ir ahí Tenéis que ir ahí Tenéis que ir a la maleta de Denise Así que nada Increíble Que lo conocéis ya Porque ha salido Porque es muy pesado En algunos sitios ya Así que... Es Roberto La habitader De Euskadi Al mundo Y Euskadi Ah bueno... Y Euskadi No se olviden Estamos en todos lados Somos muy pesados Con esta gente Esta gente es muy buena ¿Qué le importa? Que nos quieren demasiado Con esa carita Míralo, míralo ¿Quién está para comérselo? Para comérselo Aquí tenemos a los otros medios Carlos Y Rafa Buenas, buenas Bueno, último día ya en Fitur Y deseando que acabe Porque estamos, vamos, muertos Tiene ni vos, Silvia tampoco Claro, ayer también salimos Que ya vamos, ya lo habéis visto No pensábamos que se nos fuese a dar tan larga la noche Y al final sí que se alargó un poquito también Y nada, vamos a ir a la quedada de viajeros Y... Yo creo que prácticamente no os iremos O daremos una pequeña vueltecilla con la gente y tal Pero... Poco más Hoy hay muchísima gente Y ya es un poco agobio Hoy es el primer día que se abre al público Y entonces está muy masificado O sea... Queremos huir ya No, por dios no lo viste a nadie Queremos ya huir Ya estamos bien Si no no... No, no no... About to see The world in action While we get Algunos ahora cada vez más en Internet En Minove también, ¿no? En nuestros blogs, ¿no? A buscar información y demás, ¿no? Nos ha dejado la mejor herencia Que es la fotografía que es lo que hace Que me tengo que sentir muy agradecida por ella Mucho maldito porque ya hacía 10 años saltando y ya tenía una edad, ¿no? Empezando a buscar recalme, pues me disto ya. Estamos aquí a la ciudad viajera, de mi nube. He visto pasar por este escenario a grandes viajeros, como algo que recordar. Las habilidades en el vídeo que estamos por aquí. Seguro que son un poquito, pero vamos a ir cuando yo y esto todavía no vale, para no ser menos mucho, que seamos que es tarde. Pero bueno, os he previsto que venía una posición bastante cómoda, así que decidid aquí en los institutos. Vamos, que venimos de Londres, hombre, que te está muy rico la comida española. Bueno, ya ha terminado lo de la quedada y vamos a seguir presentándoos a GENCY. Tenemos primero... En todo rimar de pasaporte a Wunderland. Nos pondremos todo abajo también. Un blog que además nos conocimos en el Vigratour y es un blog en el que nos estuvieron diciendo que tienen sobre todo mucha fotografía, mucha imagen, ¿no? Y mucha información para viajes de mar. Así que podéis ir a visitarles. Y justo al lado tenemos a Germen Viajero. ¿Les da vergüenza? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿quiénes sois? A ver, contadnos un poco. Como Bea y Robert, de Germen Viajero. Bueno, es un blog en el que contamos nuestra experiencia haciendo road trip. O sea, ruta por carretera por todo el mundo. ¿Dónde habéis estado así algo largo, largo? Largo. Pues, por ejemplo, tenemos un road trip en el desierto de Atacama. Que si alguien quiere ir a dormir en Purgo, por su cuenta, en mitad del desierto, debajo de la... Una buena, una buena mega guía, donde tiene mucho margen. Y... Está muy bien. Y nada. Y luego pues también hemos estado por Gormia, con el coche. Nada, pues. Que os da igual un sitio que otro. No, fuera. En España. Tenemos muchas rutas también. Pues nada, habrá que ir a verlo. Bueno, y siguiendo con la ruta de presentar a otros canales... A ver, aquí tenemos... ¡Ay, ay! ¡Eh! ¡Pues bueno! ¿Qué pasa, chicos? Bueno, ellos son Magic Plants. Ya los conocíamos porque fuimos a Salamanca, lo que pasa que ya lo veréis el vídeo. Pronto. Y bueno, a ver, presentaros. Que os conozcan. ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Es Raúl! ¡Rebeca! Y yo soy David. Y aquí estamos Magic Plants. Magic Plants, eh, Fitur. Y a tope, Fitur. Y además ahora están subiendo unos vídeos muy chulos sobre esquí, nieve y demás. Es... Snow Plants, se llama la atención. A ver... Winter's Comics. Y... Y aquí nos hemos encontrado en Fitur, con Óscar y Silvia. Porque... Esto... Esto no es Fitur. Esto es un encuentro de viajeros. Pues, esto es la bomba. Esto es la bomba. ¿Es verdad? Y aquí estamos todos mal como yo. Aquí nos hemos encontrado muchos ya. Sí. Es verdad. Es lo chulo. Y más, más. Dios te digo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y... ¡Vamos! Bueno chicos, al final del otro día Se nos olvidó despedir el vídeo Tanta ceremonia Hace que tengamos ya Perdidas Porque además nos liaron otra vez O sea, que aparte de la cena Luego estuvimos en una discoteca Fuimos a las cañas viajeras Que no íbamos a ir De hecho en el vídeo decimos No, hoy nos iremos pronto Pues nos liaron también Y nada, pues solo decir que nos lo pasamos Súper bien, que nos alegramos un montón De haberos conocido A todos los que nos veis Y demás por fin Y que seguro que nos dejamos a muchísimos Otros más Pero es que Había tanta gente y de todo Que era imposible, pero bueno Nos vamos contentos de haber conocido a tantísima gente Como los que habéis visto en el vídeo Y alguno que no aparece tan bien O sea, fue increíble Bueno y como veis Silvia sigue afónica O sea Días después Fitur ha jodido conmigo Yo no me lo creo esto ya Y nada Nos despedimos por este vídeo Esperamos que os guste un montón Está hecho con mucho cariño El recopilatorio El resumen de Fitur Y si no estáis suscritos al canal Os podéis suscribir por aquí abajo En comentarios nos podéis contar lo que queráis Si os habéis encontrado en el vídeo Si no O que habéis visto por ahí Bueno, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!